Eeeeeeeeeee ¿Y que? ¡Pues, chaveleria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el PSG Y... a ver... Estoy viendo... Mirad... Empezamos así Empezamos así Es que... es que yo no puedo empezar con el... Con un equipo como el PSG Y... Y encontrarme esto Encontrarme que... que estamos en la mesa de grupos de la Champions y estamos con un punto en dos partidos No puedo No puedo, tío, no puedo No puedo empezar un episodio así ¿Sabéis por qué? Porque es que Si no ganas de partido de Aluporto Estoy fuera de la Champions A ver, matemáticamente no Pero, teniendo en cuenta los partidos Que nos quedan Estamos con un pie Ahora mismo fuera de la Champions Tenemos que remontar Y mucho Y no es algo que vaya a ser fácil No, no No os penséis que va a ser fácil ¿Y por qué tenemos que remontar? Pues tenemos que remontar porque empatamos a uno contra el Red Bull Salzburgo Y porque perdimos contra la Roma Por eso Porque perdimos en casa contra la Roma Que todavía queda un partido fuera contra la Roma Que podéis dar por perdido Porque si perdimos en casa, no vamos a ganar fuera Estamos en una situación límite Sobre todo en lo que a Europa se refiere En la Liga, pues sí que estamos mejor Pero ahora mismo tenemos el partido más importante De todo el episodio Nos enfrentamos al Oporto Venimos de perder con la Roma Venimos de empatar con el Salzburgo No hemos ganado aún en la Champions Y estamos últimos Estamos últimos en el grupo Vale Ha empatado Di María Marca Cavani Vale Vale porque me estaba empezando a poner muy nervioso Con ese gol de Adrián Y vamos a callarnos Porque quedan 5 minutos Y no queremos que empate el Oporto No empate el Oporto La Roma estaba a punto de perder Marcan el 89 Tío Ha estado la Roma un minuto de perder Podría haber perdido la Roma con el Salzburgo Tío ¿Sabéis lo que nos hubiese hecho eso? Que eso nos hacía el grupo eso Nos hacía el grupo eso Porque nos dejaba 2 puntos de la Roma Ahora no Ahora no nos deja 2 puntos de la Roma Nos deja 3 Ese partido nos hacía el grupo El Salzburgo ganaba la Roma El Salzburgo se colocaba con los mismos puntos que nosotros El Oporto con 3 por debajo Y la Roma con 6 por encima Ahora la Roma va a tener 7 Es una pena Es una pena Es una pena Pero lo digo de verdad Podría haber sido muy bueno eso Pero no va a serlo Bueno No empezamos mal del todo el episodio Ese gol de Adrián Me ha metido Me ha metido mucho miedo Me ha metido mucho miedo Pero bueno Hemos remontado Y hemos ganado Y ahora nos toca enfrentarnos al Marsella En una liga francesa Que de momento estamos dominando Yo creo que vamos a dominar De principio a fin Vamos a ver que partidos tenemos Vale Tenemos Copa Vale Ese partido de Copa es muy fácil Ese partido de Copa es muy fácil Así que vamos a ir con titulares ahora Y ya está Los titulares Bueno Estarán un poco cansados El partido de Champions Pero yo creo que podrán aguantar Y ganar Al Marsella El Marsella Que no está atravesando su mejor momento Ni en la vida real Ni aquí en este modo carrera Así que vamos a aprovecharlo Con unos golitos ¿No? Unos cuantos golitos Podría estar bien De momento Cavani marca El primero Unos cuantos Unos cuantos No Un 2-0 Ahí está Alava Un 3-0 Un 3-0 Puede ser un buen resultado ¿No? Para este partido Puede ser ¿No? ¿No es? Si yo creo que sí ¿No? Si Lucas Moura también Piensa que sí Marca el 3-0 Y Benalfa Benalfa veis Veis A Benalfa le gustaba más el 3-0 ¿No? Que el 4-0 Y ha decidido fallar un penanti En el minuto 87 Bueno Hemos ganado Y seguimos Seguimos líderes en la liga En la liga no tenemos problemas Los problemas vienen en la Champions No sé si tendremos algún partido más de Champions hoy Puede que sí De hecho Seguramente sí Y... A ver Tened en cuenta Que nos quedan dos partidos fuera Que de la primera vuelta Fuera solo hemos jugado uno Que ha sido contra el Salzburgo Y hemos empatado Que ahora nos queda ir Al estadio de Loporto Y después al de la Roma Y no podemos perder Porque si perdemos Uno de esos dos partidos Podemos Quedarnos fuera de la Champions Y... No... No es cosa No es cosa No es algo que a mí me... Me ilusione ¿No? El quedarme fuera de la Champions En fase de grupos La verdad es que no Me gustaría llegar por lo menos a octavos Aunque sea como segundo de grupo Quiero llegar a octavos Ya después tenemos equipo Yo creo Para hacer frente A cualquier primero de grupo Bueno A cualquiera tampoco Pero a lo mejor Puede haber algún primero de grupo Que sea flojillo Y que podamos Ganar ¿No? Ya veremos De momento estamos ganando Al Laval Es un equipo de segunda división Creo Y... Bueno Estamos ganando muy cómodos ¿No? Lógicamente 4-0 está el partido Y... 5 puede caer Y 6 incluso Cae el quinto No va a caer el sexto Pero bueno Un 5-0 Con doblete de Kurzawa Increíble Porque es lateral Doblete de Lucas Moura Y un gol de Giovanni Dos Santos Buen partido Pero claro Es lo que se espera ¿Vale? Es un equipo de segunda No podemos Eh... Consiguir un resultado peor que ese Llevamos 5 puntos de ventaja En la liga Cosa que no está nada mal Y nos enfrentamos ahora al Lille Es el Lille ¿No? ¿Es el Lille? Sí, es el Lille Está séptimo Puestos europeos Casi El Lille Sí que es un buen equipo Hombre Hombre ¿A quién tenemos después? Vale Eh... Ahora tenemos que elegir ¿Eh? Tenemos que elegir Vale Tenemos un informe de estos De Ojeador Traeme algo bueno Vale Este sí Y este también Y este también Vale Pues eso Vale No me quejo No me quejo Nos dan 175.000 Tontería Eh... Marquinhos me agradece Jugar y todo eso Y tenemos una oferta de Brasil Interesante eso de Brasil ¿Eh? Por el hecho de que ya sabéis que el PSG tiene muchos jugadores brasileños Eh... Ahora con la marcha de David Luiz Quizá tiene un poco menos Pero... Aún así tenemos Eh... Tenemos a Thiago Silva Tenemos a Marquinhos Tenemos a Thiago Mota Que es brasileño nacionalizado italiano Tenemos a Lucas Moura Y... No sé si se me pasa alguno Pero bueno Voy a esperar a que llegue la de Francia Si veo que no llega una de Francia Pues aceptaré la de Brasil Eh... Nos enfrentamos al Lille Y justo después del Lille Viene la Roma Bueno, viene la Roma no Vamos a Roma Que somos nosotros los que salimos Eh... Quiere decir esto Que... Voy a ir con suplentes contra el Lille Eh... Quiero a mi equipo Perfectamente Para el partido de Champions Este partido de Liga A ver, es importante Es un partido difícil Pero... Le quiero dar prioridad a la Champions ¿Vale? La Champions es donde más puntos necesitamos Aquí... Pues... No va a pasar nada si no ganamos esto Va a pasar que nos van a recortar un poco Pero no va a ser nada importante Marca de Preville Empataje C Empataje C Bueno, 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 bueno Bueno Un empate... Lo voy a dar por bueno, eh Cuidado con lo que estoy diciendo Voy a dar por bueno un empate en este partido Marca Méndez Está ganando el Lille No vamos a empatar No, no Esto, esto, esto sí que no Esto sí que no, vale Esto, esto, esto sí que no Esto sí que no Esto sí que no No, esto sí que no Porque tenemos mejor equipo que el Lille Nuestra plantilla suplente es mejor que la plantilla del Lille Tendríamos que haber ganado Pero he dicho Venga, un empate No, pero es que no empatamos Perdemos Es que esto no Es que esto no Es que no era un partido para perder No podíamos perder un partido así Contra un equipo tan inferior Porque el Lille Es bastante inferior A nuestro equipo Pero esto es el FIFA Y el FIFA le da una ventaja A los equipos de casa Que es que no se la creen ni ellos No se la creen ni ellos Quimpe en vez de subir a 76 Me importa poco Pero bueno Toda su vida es bienvenida Aquí estáis viendo El grupo La Roma ahora mismo Podría tener 6 puntos Si no hubiese marcado ese gol en el 89 Pero no tiene 7 Si queremos acabar primero ese grupo Tenemos que ganar este partido Como no lo vamos a ganar Vamos a intentar empatar Y aún así Seguiríamos teniendo muy complicada la clasificación Porque todavía tenemos que jugar Fuera de casa contra Aloporto Es que Es que Es que Es que la Champions Se nos ha complicado de una manera Tío Se nos ha complicado De una manera Que no debería haberse complicado ¿Por qué? Porque no tendríamos que haber perdido En casa contra la Roma Ni tampoco tendríamos que haber Empatado fuera Contra el Salzburgo Pero son resultados que se han dado Y que nos van a joder la clasificación Ahora mismo dependemos De que Aloporto no gane Dependemos del Salzburgo Sí, sí, sí Puede sonar de coña Pero no Dependemos del Salzburgo ¿De qué dependemos? De que el Salzburgo Le saque un empate a Aloporto O Que el Salzburgo gane a Aloporto Dependemos de eso O de ganar nosotros a la Roma Pero no vamos a ganar a Roma Así que dependemos del Salzburgo Que el Salzburgo Le ha sacado un empate a la Roma Me ha sacado un empate a mí Que le ha sacado un empate a Aloporto Nadie se quejaría Marca a Alava Empezamos ganando Vale En 90 minutos en mi campo No somos capaces de marcarle un gol Ahora en 5 en el suyo Les marcamos Así es el FIFA Marca a Alava el segundo No me preguntéis por qué ¿Pero qué dices, tío? Yo no entiendo este juego, tío Yo es que ya Yo es que ya me doy por vencido Marca a Alava el segundo Y no van a marcar el segundo No lo marcan Yo es que ya me doy por vencido Con este juego, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, tío Perdemos en casa Y ahora ganamos En su estadio Ellos ganan en mi campo Y yo gano en el suyo Madre mía Joder con los estornudos Bueno Vale, la situación ahora Es favorable A ver, es buena Pero no es definitiva Para nada Se lesiona a Lucas Moura 6 semanas Cosa que no me hace gracia Pero bueno Es lo que hay Y a ver La cosa cambia ahora, eh La cosa cambia ahora Porque estoy compartiendo El liderato con la Roma Y tendremos al Oporto El Oporto tiene 3 puntos Más 3 de esa victoria de antes Son 6 Vamos a estar en nosotros con 7 La Roma con 7 El Oporto con 6 El Salzburgo está Lógicamente ya fuera Bueno, no No está fuera aún Pero como si o estuviese Y... Cuidado Cuidado Porque estoy viendo La clasificación de la liga Y estoy viendo Que Santencien Se ha puesto a 2 puntos Vamos a ver Vamos a calmarnos un poco ¿Vale? Tenemos aquí el partido Del Oporto Y el último partido Nuestro es contra El Salzburgo en casa Salzburgo-Roma 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 Salzburgo Sacadle un empate A la Roma Incluso ganad a la Roma Por favor Y nosotros tenemos que hacer Lo mismo con el Oporto Ganar O al menos empatar Con el Oporto Perder con el Oporto Nos jode mucho La última jornada Va a ser clave La última jornada Va a ser clave Ese partido final O Porto-Roma Tiene que acabar en empate Tiene que acabar en empate Bueno A lo mejor Las circunstancias Eh... Hacen que... Que tenga que ganar En un equipo U otro Pero... Ahora mismo En este momento Creo que lo mejor Es un empate Ya veremos Cómo se llega A la última jornada Bueno Vamos a prescindir De algunos jugadores Aquí No, no Ofrecer contrato No, te voy a echar No, lo siento Lo siento Voy a echarte No, no te quiero Con potencial 83 No, es que Yo no te he fichado Con potencial 83 Máquina Y a ti tampoco Fuera Vamos a hacer espacio Para jugadores Con potenciales 90 Potencial 94 Vale Eh... Y otra actualización Pues nada, tío Lo vemos A ver que... Que trae No trae nada bueno No trae nada bueno, tío 78 de potencial ¿Quién quiere un jugador Que como máximo Tiene 78 de potencial? ¿Quién? No lo quiere nadie No lo quiere nadie Madre mía Bueno, tenemos aquí Y seguimos con la oferta de Brasil Que de momento Como he dicho No voy a aceptar Bueno Que tenemos un partido de liga Y que la liga Tampoco hay que descuidarla Que estamos a dos puntos El Lille El Lille de repente Está a un séptimo Y se ha puesto tercero No me preguntéis por qué Lille y Sandetien Están a dos puntos Nos enfrentamos al Rennes en casa Es un partido fácil Y después contra el Nantes También un partido fácil Antes del partido de Champions De lo Porto Me parece perfecto Suplentes Adelante Ya está Que jueguen los suplentes Bueno Los suplentes y Di María Porque sí El segundo entrenador En vez de poner a un jugador A un canterano o algo No, no Pone a Di María A sustituir a Gese Tampoco me parece mala idea Y descanso ahora Hasta el partido de Nantes Bueno PSG Rennes Vale Marca Gese Estaba costando ahí el primero Estaba costando Pero ha llegado Vale Me duele tela la espalda Estoy bastante jodido Tengo algo Tengo algo Aquí en la espalda Me está jodiendo Marca a Di María Segundo Y ganamos al Rennes Vale Ha pasado lo que tenía que pasar Sé que muchas veces Esto no ocurre Pero bueno Como ayer Como ayer Porque ayer Lo que tenía que pasar Es que ganase Madrid Pero claro Coge Zidane Y saca 4 delanteros Y yo no sé Dónde va Zidane Con 4 delanteros Tío Ayer No perdió el Madrid Ayer Perdió Zidane No, el Madrid Tampoco perdió El empató Pero ¿Me entendéis? Ayer No falló el Madrid Falló Zidane Tío Falló Zidane Claramente Se le fue la cabeza ¿Dónde vas con 4 delanteros? Tío No había nadie defendiendo Bueno, sí Los defensas Y dos centrocampistas Únicamente Estaban cogiendo Unas contras Peligrosas Demasiado Bueno No estamos aquí Para hablar del partido Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tío Comentar un poco Me pareció mal El planteamiento De Zidane Es que no sé Dónde lleva Con 4 delanteros Es que no sé El equipo no funciona En ataque Es que el equipo En ataque no funcionó Y tampoco en defensa Lógicamente Encajar 3 de los goles Contra el equipo De Varsovia Es duro Es duro Es duro Bueno Me están llegando aquí Ofertas Ofertas retiradas Por retira Tampoco iba a aceptar La de España Voy a rechazar La de Italia Porque No tengo interés En irme con Italia Antes de irme con Italia Me voy con Brasil Italia la dejaremos Para el modo carrera De Milán Vamos a seguir Y llegamos al partido Contra el Nantes Un rival fácil El 100% Se ha puesto a 4 Vale Me parece muy bien Y voy a ver Si tengo algún Sustituto de Lucas Moura Es que no tengo jugadores Suplentes Estáis viendo No tengo jugadores Suplentes Es increíble Es increíble Pero es totalmente Cierto Estáis viendo No tengo No tengo jugadores Suplentes Para poner Están los titulares En el banquillo Los titulares Y Kimpengbe Que acabo de poner Porque ni siquiera estaba Pues nada Pues que juegue Di María Que le vamos a hacer Di María Espero que llegues bien Al partido de Champions A pesar de jugar ahora Nos enfrentamos al Nantes A un partido Como el anterior Del Rennes Un partido aprior y fácil Que deberíamos ganar Y que nos debería dar Un poco ahí de moral ¿No? Esta racha Esta pequeña racha De victorias Que estamos teniendo Para ganar El partido de Champions Vale Ha marcado Thompson Thompson Ha empatado Gese Se lesiona A un jugador Del Nantes 30 minutos Para el final Marca Alaba Marca Alaba Y Marca Alaba Estamos sufriendo Más de lo que deberíamos Tío ¿Por qué todos los equipos Nos marcan gol? Todos los equipos Nos marcan gol Estamos encajando goles En todos los partidos Parecemos en Madrid Parecemos en Madrid Vamos a darle un repaso Al calendario Aquí hemos encajado Contra el Rennes No Pero el Rennes Es que era demasiado fácil No podíamos encajar Contra Roma Hemos encajado gol Contra Lille Hemos encajado dos Contra este equipo De segunda división No Contra Marsella Tampoco No sé por qué Marsella No está en buena forma Contra Oporto Hemos empezado perdiendo También Contra Nancy Encajamos demasiado Y sobre todo Encajamos siempre El primer gol Tío Bueno Siempre no Pero casi siempre Encajamos el primer gol Y ya Ese gol Mete el miedo Mete el miedo Mete el miedo Aunque después el equipo Ha sabido remontar Varios partidos Pero Ese primer gol Mete el miedo Tío Mete el miedo Completamente Bueno Aquí siguen Con los entrenamientos Y llega el partido Que Que va a marcar Nuestro futuro En la Champions Estamos primeros Estamos empatados Con la Roma Pero Estamos por delante No sé si por diferencia De goles Porque vaya Por otra cosa No creo que sea Ah pues mira Goles a favor 5 Goles en contra 4 Diferencia de goles 1 Los dos iguales Pues a lo mejor Es por gola Verás particular Porque se lo tenemos ganado Creo ¿No? Claro La Roma ganó 0-1 Nosotros hemos ganado 1-2 Creo que se lo tenemos ganado ¿No? O no O está igual No lo sé Nos enfrentamos al Oporto El Salzburgo La Roma El Salzburgo Tiene que sacarle Un empate a la Roma Se lo ha sacado antes En el campo de la Roma Ahora en el campo de Salzburgo Que le saca un empate O incluso que gane El Salzburgo ¿Por qué no? Y nosotros Tenemos que hacer lo mismo Con el Oporto Sacar un empate Incluso una victoria Tío Si hemos ganado la Roma Hemos ganado la Roma Antes Tío ¿Por qué no íbamos a ganar A Loporto? Hemos ganado a Loporto Antes de hecho En nuestro campo Vamos a ver Vamos a ver He puesto a los suplentes Soy flipos He puesto a los suplentes Pero da igual Está Di María Que es titular Y marca gol Marca gol Di María Marca gol Di María He puesto a los suplentes Se me ha ido 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 Pero estamos ganando Se me ha ido Pero estamos ganando ¿Qué pasa? Que los suplentes Se dejan el alma en el campo ¿No? Para reclamar sus minutos de juego Y la Roma Marcando los minutos finales La Roma ha ganado Pero nosotros también A mierda la Roma, tío Y el Madrid ha perdido Ya un boys, tío Madre mía El Madrid no para de hacer El ridículo en la Champions, tío Madre mía Y ahora vamos a Loporto Con los suplentes Madre mía El fail El fail ha sido grande, eh Los suplentes Que llegaban de haber jugado Contra Contra el Nantes Llegarían tocados de forma Seguramente Pero con dos huevos Han ganado, tío Dos huevos Que le faltan a esta gente Dos huevos Que le faltan a Cavani Que le faltan a Thiago Silva A Alaba A Maturirí A Berratti, tío A Di María Bueno, Di María no Que Di María ha sido El que ha marcado Bueno, pues Pues lo vamos a dejar por aquí Bueno, siguiente episodio El lío Madre mía Empezamos fuerte, eh Empezaremos fuerte Ese siguiente episodio Pero es que Hemos remontado totalmente La situación en la Champions ¿Os dais cuenta De lo que hemos hecho En tan solo un episodio? Es que hemos revertido La situación totalmente Hemos ganado a Loporto en casa Y hemos ganado a Roma afuera Y hemos ganado a Loporto en su campo Hemos ganado tres partidos seguidos En la Champions Que nos aúpan al liderato Y que prácticamente Nos dan ya el liderato Solo nos queda ganar a Salzburgo En casa Para conseguir ser líderes del grupo Eh, por favor No tardes tanto en cargar Tío Muévete Madre mía Que le cuesta, eh Le cuesta Vamos a ver el grupo Vamos a ver el grupo Antes de acabar Vamos a ver el grupo Grupo F Diez puntos Diez puntos la Roma también Estamos ya Clasificados para la Champions Cuando al principio del episodio Estábamos Últimos con un punto Cuidado con la remontada Y Estamos a una victoria Contra el Red Bull Salzburgo De clasificarnos Como en primeros Bueno, espérate A una victoria Pero por varios goles Para que la diferencia de goles Sea mayor que la de la Roma Y Bueno O que la Roma empate con el Aeroporto También nos vale eso En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós